Estamos con uno de los hombres que puede hablar en voz alta de política. Daniel Sariv, hasta hace poco intendente de Mendeoraza. Con la cualidad, sigue siendo radical, pero un radical distinto, ¿no? Bueno, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, decía el general. Y para un radical no hay nada peor que otro radical. Esto fue ganando los espacios que intentaron dejar sin efecto desde Amadeo Sabatín en adelante. Tengo la idea suficiente para acordarme de las luchas del doctor Juan Giordano, caudillo de San Vicente. Daniel Sariv ganó el respeto porque a ser propio no tuvo padrinos en esta. Y la gente así, así lo entendió. Gracias por estar, Daniel. ¿Qué tal, Gerardito? Un gusto. ¿Qué está pasando en tu radicalismo? Bueno, no, dije mal. Tu radicalismo no, porque el tuyo es distinto. No, yo creo que hay una serie de situaciones. Para mí el 2023 ha sido una bisagra en la política. Creo que una bisagra la tuvimos en el 2000, cuando arrancó el nuevo siglo. Y el año pasado vuelve a tener una bisagra. Creo que esto también pasa en todos los partidos políticos, ¿no? Que ha habido un cambio, la tecnología ha hecho que se cambien las formas y las metodologías. Sí, pero con una diferencia. Casi todos los otros partidos tienen un referente. Nosotros no. El radicalismo hoy no tiene referente. Y hace mucho. Claro. Y hace mucho. Y digo que también han cambiado las formas. Muchos se quedaron todavía con las políticas de los 80 y los 90. Claro. Y a partir del 2000 cambió. Cambió la forma. Tengamos en cuenta que la tecnología hizo que también hubiera otro tipo de ver. No solamente el tema político, sino una serie de situaciones. Creo que hoy la situación, yo honestamente en este momento más que preocupó por mi partido, estoy más preocupado por el país. Así es. Sin duda. Sin duda. Me pidieron otros días, en esta semana, que hiciera unas líneas sobre un editorial sobre lo que uno va viviendo y lo que está por esta costumbre de uno andar permanentemente en la calle, de estar en un café, entrar en un negocio, compartir con una familia, estar en un merendero. Y te hace ver algunas cosas que por ahí nosotros hacemos algunos análisis de la situación del país, pero lo hacemos políticamente. Y está faltando, creo, al gobierno nacional, está faltando hacer... La observación social. Bueno, ese análisis es el que le falta. Porque bien dijiste la palabra justa. El equilibrio fiscal tiene que estar acompañado de un equilibrio social. Sin duda. Y esto está pasando. Yo tomé dos términos. El primero que después que asume el presidente Millet el 10 de diciembre, cuando vos le preguntabas a la gente cuál era lo que percibió, qué sentía, utilizaba el término esperanza. Esperanza. Así es. Con el pasar de los días y con todo este plan de ajuste que empieza a llevar adelante el gobierno, incluso yo, a los cinco o seis días de que él había asumido con el tema del famoso decreto del DNU, yo hago un video particularmente pidiendo de que eso debería ser gradualmente. Porque la gente me daba la sensación que no iba a poder soportar. Hoy, a cuatro meses, cambio el término esperanza. Ese término ahora pasa a ser tolerancia. Así es. Muy bien. La diferencia, querido Gerardo y Paisano, es que la esperanza es como que uno sigue. La tolerancia tiene un límite. Es una apuesta, claro. La tolerancia tiene un límite. Y están jugando, están poniendo en riesgo. Pero cómo puede decir el presidente que está todo tranquilo y recuperándose. Si todos los días hay aumento, hay inseguridad, hay mentira. Mirá lo que ha pasado ahora en la Cámara Alta. Hay vergüenza nacional. Bueno, esto termina pasando... ¿Qué presidente hemos puesto? Mirá, yo hice varias publicaciones en la semana justamente con esto, con lo que había pasado con los senadores. Creo que están enfocados solamente en la cuestión macroeconómica. Así es. Y voy a decir que es una parte en la cual realmente es necesario, porque al país había que sacar adelante, había que tomar medidas, había que tomar algunas acciones y tomar decisiones. Pero los estados tienen la obligación, y esto en todo ámbito, Gerardo, porque a mí me ha tocado municipalmente. Y también está el estamento provincial y está el estamento nacional. Equilibrio. Debemos pensar en todos. No solamente en un sector. ¿Y cómo ve la actitud de tu radicalismo hoy? Mirá, es variable. Porque hoy incluso ya está nuestro partido. Lamentablemente, lo digo esto con todo el dolor. Vos sabés que yo siempre digo las cosas, porque bien lo dijiste, yo nunca he tenido padrino. Considero que mis padrinos, dentro de lo que me ha tocado estar seis veces, ganar seis elecciones consecutivas en Mendiolasa, mis padrinos han sido los vecinos, los que me han votado. Claro. Pero no he tenido un padrino político yo. Y esa tal vez ha sido una situación, porque siempre he planteado... Seis veces, reiteraste. Seis veces, del 99. Debe ser el único caso en el país. Del siglo pasado, estuve. Claro. Pero te decía que en esto, Gerardo, cuando se empieza a producir estos tipos de hechos, en donde uno va para un lado un día, te cruzas de bando al otro día, empezás a actuar de una forma distinta, vas perdiendo los valores. Entonces, cuando la gente dice, che, ¿por qué estás cansada del político? No, Daniel, vos sabes que uno a través de la radio y a través del programa tiene conexiones, obviamente, con toda la provincia de Córdoba. La gente sabe que vos no haces política por la caja en sí. Eso lo sabe la gente. Si no, no te hubieran votado seis veces seguidas. Y la gente sabe que haces política por pasión y no por necesidad. Exactamente. Por vocación. Por vocación y por pasión, porque la querés, claro. Totalmente. Entonces, cuando me decís, che, el país, he sido muy respetuoso siempre. Siempre del sistema democrático que tenemos. Porque nuestro país tiene un sistema democrático que tenemos que seguir defendiendo y fundamentalmente quienes ejercemos la política. Pero ¿sabes cuál es el grave problema que tienen los partidos políticos argentinos? No tienen referentes. Buscan un referente en el peronismo. Buscan un referente, uno. En un radicalismo, uno. No, no, no. No, porque obviamente empiezan a generar las cuestiones personalistas. Cuando vos no podés superar tu propio ego, que estimo que esto también termina siendo un problema del actual presidente. Obviamente. Cuando vos pensás que estás haciendo todo lo correcto y que porque te vienen y te dicen que en una encuesta estás con el 50, con el 60, con el 70%, estás focalizado solamente en una parte. Yo me acuerdo. Perdóname en eso. Porque los 360 grados en donde tiene que estar el presidente y su gobierno está desatendiendo un montón de situaciones. Y te digo puntuales. Jubilados con la mínima. Qué vergüenza. Familias vulnerables, desempleo, educación, salud, son los ejes básicos de una sociedad. Eso es el equilibrio social. Claro, pero los políticos, a vos no te rosa, los políticos se dedican a la caja. No puede ser este último levantar la mano y aprobar la cuota que se han fijado. Es una vergüenza. Cuando vos decías recién así el cálculo, es el sueldo de 30 jubilados. Ah, sí. De 30 jubilados que cobran la mínima. Entonces, que ese es un tema seguramente para analizarlo, tal vez más en detalle. Ya lo analizó la gente. La gente está nerviosa, está enojada. Bueno, ahí está la tolerancia, que va a tener un límite. ¿Sabes por qué? Porque la gente hace el cálculo. Esto que bien decías vos. Y cuando a veces se hacen solamente los análisis políticos, no se hacen los análisis de lo que piensa una familia común y corriente. ¿Qué estás haciendo ahora, Daner? Mirá, hoy prácticamente, desde que terminé, muchos colegas y fundamentalmente intendentes nuevos que han asumido. Vos acordate que yo 24 años llevé los números de la coparticipación. Entonces, me llaman muchos intendentes para ir a asesorarlos, sobre todo en la cuestión económica. A todos les aconsejo que, obviamente, hoy no es el momento ni de obra. Hoy es el momento de hacer una atención social. ¿Pero estás trabajando de empleado ahora con algo? No, no, no. O sea, voy a los municipios que particularmente me llaman. Y en eso, obviamente, que hago, cumplo mi función y mi rol como un asesor. Todavía creo que no es el momento. Creo que hay que esperar. Yo puse dos fechas. Una es el 25 de mayo. Claro. Y el otro el 30 de junio. Creo que van a ser dos fechas en las que el país... Porque el 30 de junio es... El primer vencimiento del primer semestre. Claro, claro. Que la gente, digamos, la tolerancia se llega. A mí se me cayó mi ley porque dice que ha mejorado el país, que ha normalizado el país. Mentira. A ver, lo que pasa es que, insisto, ellos lo ven en una cuestión solamente económica. Y acá no estamos hablando de todas las cosas que había que mejorar y todas las cosas que había que cambiar. Porque esto, obviamente, que venimos de un proceso. Venimos de un proceso en donde ha habido incluso hasta corrupción, desmaneco de fondo. Se nos está yendo el programa. Sí. ¿Qué hubiera dicho Ramón Bautista Mestre? Lo que pasa es que si había alguien que justamente hacía los ajustes, era Ramón Bautista Mestre. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? No desatendía lo social. ¿Y Eduardo César Ángelos? Y el pocho, en estos casos, era como una cuestión, trataba de unificar ambas cosas. Me acuerdo cuando se ofreció a acompañarlo en la campaña, Mestre. Claro, claro. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que, y en esto, yo no quiero hacer un enfocamiento que estoy haciendo una crítica como un radical. Estoy haciendo una crítica como un ciudadano, como un ciudadano más de lo que vengo escuchando, de lo que dice la gente, de lo que está pasando. Y te doy un dato, no es lo mismo, escuché este dato, no es lo mismo una crisis económica en el verano, esto lo pusieron de ejemplo el otro día dos vecinos, escuchá, donde vos vas al almacén, te compras una tira de pan, 100 gramos de mortadela, 100 gramos de queso y te sentás afuera. O un vaso de agua o una limonada, si no te alcanzó para una cerveza. En el invierno no es lo mismo. Y más aún si tenés chicos. O sea, tenés que encender el gas. Daniel, estás colaborando con las municipalidades. Cualquiera. Como asesor gratuito. Cualquiera. No, en algunos casos tengo algunos honorarios, obviamente por los movimientos, porque si es un municipio de 200 kilómetros... Pero no, te quiere decir que no hay una taricha estipulada. No, 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 no. Obviamente, la movilidad hay que pagarla. Sí, sí, en eso, pero... Y la verdad que me alegra muchísimo eso poder acompañar. ¿Cuál es tu futuro? En primera instancia, defender esto, no sé lo que será políticamente, Incluso hasta como presidente del Departamento Colón, de la Unión Cívica Radical, se dan todos estos debates. ¿Habrá recomposición en el radicalismo, Daniel? Mira, yo lamentablemente lo dije vez pasada y lo sigo sosteniendo. Mientras continúen los sellos de los núcleos, en esto, y esto ha hablado incluso hasta con correligionarios amigos de muchos años, hay una situación que termina complicando. Porque siempre terminan resolviendo la situación. Creo que lo mejor que le puede pasar al radicalismo, que se resuelva a través de las urnas. ¿Cómo lo convences, por ejemplo, a Miguel Ovaldo Nicolás de que no tenga grupo? No, no. Los grupos tienen que existir. Pero ¿sabés a dónde hay que definir los candidatos? En las urnas. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Esa es la diferencia. Por favor, hablarle a la Cámara, decirle qué es lo que querés, decirle qué es lo que pretendes y cómo lo vas a hacer. A esa Cámara, destruyéndote. Bueno, ya que tengo esta posibilidad, agradecido, querido Gerardo. Si me tengo que dirigir a alguien hoy, es al Presidente de la Nación. Ha tenido una oportunidad y tiene una oportunidad en donde la gente todavía tiene ese sentido de esperanza de poder llevar un país adelante. pero no hay que olvidarse que esa esperanza hoy se está transformando en tolerancia y la tolerancia tiene un límite, fundamentalmente de esas familias vulnerables, pero por sobre todas las cosas de los adultos mayores, nuestros jubilados. No nos olvidemos que esos jubilados son argentinos. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Gracias.